¡Suscríbete al canal! ¿Está en línea? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá con la compañera Vilma, Espinosa, Emiliano y Tito. Estamos haciendo programa Pateando Barrios y queríamos escucharlo un poquito que nos cuente. Usted es en Moreno, ¿no es cierto? Y yo hace 40 años que atiendo en Moreno. Bueno, te nos cuento un poquito cómo está la situación en Moreno, ¿qué nos puede contar del tema coronavirus allá? Bueno, en Moreno tuvimos, no sé si se acuerdan, el famoso caso del comienzo de la pandemia, del chico este que infectó a la gente en una fiesta, no sé si se acuerdan. Bueno, y ahí empezamos en Moreno con el tema de la pandemia y más o menos está dentro de todo, digamos, el COVID se ve como se está viendo en general en todo el gran Buenos Aires. Estamos trabajando y tratando fundamentalmente de cuidar a la gente mayor. Estamos continuamente informándoles del peligro que corren cuando están en la calle con la posibilidad de infectarse porque hay mucho virus, hay muchos infectados. Por suerte no hay tantos complicados, pero hay mucha virosis y mucho riesgo de infección. Pero dentro de Moreno y sobre todo en Francisco Álvarez, que es donde yo trabajo junto a Flavia formando un equipo interdisciplinario, tratamos de contener a la gente mayor y tratamos de que se queden en la casa y de que estén asistidos por las necesidades. Porque vos sabés que hay mucha gente mayor que vive sola y de repente en esta situación de aislamiento necesitamos de todo el trabajo comunitario para que pueda estar contenida de acuerdo a las necesidades. ¿Se entiende lo que digo? Seguro, seguro. Y esto nos afecta también psicológicamente a los abuelos, ¿no es cierto? Sí, esto deprime mucho. Esto a los abuelos los hace sentir muy mal porque los aleja de la familia. Y además, esto es nuevo. Vos sabés que este tipo de pandemia se calcula que es cada 100 años que pasan en el mundo y no estamos preparados porque no nos imaginábamos que iba a ser una cosa así tan grave y tan difícil de manejar. Estamos todos optimistas y pensando que entre unos meses va a venir la vacuna, pero evidentemente no es tan fácil la aparición de la vacuna. Todavía faltan estudios de tercera fase como para que la vacuna la tengamos cerca de nuestra gente. Y vos sabés que, ni bien tengamos la vacuna, van a, los primeros que van a estar en la lista para la vacunación al COVID-19 van a ser el equipo de salud que está muy golpeado y la gente mayor que es el grupo de riesgo, ¿verdad? Doc, ¿qué hacemos con los abuelos que están conviviendo con gente joven y hay algún contagiado? ¿Cómo, cómo? ¿Cuidarlos de alguna manera del COVID? ¿Cómo los tenemos que proteger? Y hay que tratar de que estén muy separados de la gente que tenemos sospecha de contacto estrecho o directamente si están con confirmación del COVID en lo posible que no estén conviviendo en la misma casa. Vos sabés lo que es la fragilidad en la gente mayor. Por eso continuamente les decimos a la gente mayor que tenga paciencia, que trate de quedarse en la casa y que si realmente necesita salir porque no le queda otra, que no se olvide de utilizar el tapabocas, que no se olvide de si puede usar la máscara de protección, seguir respetando el distanciamiento social y lavarse continuamente las manos. Yo sé que suena muy repetitivo, pero hay que explicarle continuamente a la gente porque ustedes vieron que hay mucha gente que sigue negando la enfermedad y que siguen creyendo que la prevención no juega un rol importante y es fundamental en este momento. Sí, o que relaja los cuidados. Con el verano también, con la llegada y calorcito vamos a tener un gran problema con el tema, ¿no? Y sí, porque es muy molesto el tapabocas, la gente va a estar cansada de utilizarlo, cree que el distanciamiento social no es tan importante, por eso tenemos que continuamente seguir insistiendo de que en este momento la única manera, la mejor herramienta que tenemos para combatir al COVID es la prevención de la infección y el cuidado de que la gente no se infecte, ¿entendés? Seguro, seguro. Y dígame, ¿cómo está el tema ocupación de camas de terapia en Moreno? Mira, no tengo, sinceramente te digo, no tengo ni una información de camas actualmente de ocupación, pero tengo entendido que por ahora el sistema sanitario dentro de Moreno está controlado. Bien, 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 bien. Bien. Tienen contagios comunitarios ya, ¿no? Y sí, el contagio es comunitario. Vos sabés que tenemos todos los días un alto índice de infecciones y de positividad del COVID. Y bueno, desgraciadamente el porcentaje de mortalidad, que generalmente es entre un 5 y un 10%, se nota en la cantidad de los infectados. Por eso tenemos en este último tiempo en general, ¿no? A nivel del país, un porcentaje mayor de fallecimientos. Tenemos que seguir trabajando, informando a la gente y estimulando a que si seguimos cuidándonos y tratamos de mantener un índice bajo de infección, va a ser el bien para todos. ¿Se entiende? Segura, segura. Bueno, doctor, ¿a vos le querés hacer alguna pregunta, doctor? No, en realidad quería agradecerle porque justamente la semana pasada estuvimos en un tema ambos con el doctor sin prácticamente, nos conocemos muy por teléfono, ¿no? Estuvimos acompañando a la familia de un querido profesor de Moreno que falleció por COVID y yo quería agradecerle al doctor porque él estuvo con la familia acompañando a toda hora con el teléfono, con el celular. ¿Te acordás de Leo cuando fue lo del plasma que hubo que salir a gestionar plasmas porque Juan tenía 9 horas de vida? Y bueno, en ese momento estuvimos todos ahí pero Leo estuvo conteniendo a la familia y eso yo se lo quiero agradecer porque sin conocerlo prácticamente fue un sostén para esa señora que lamentablemente quedó viuda y para sus hijas. Así que bueno, yo te quería agradecer, Leo, por toda la contención que tuviste con la familia de Juan Fernández. En nombre de la familia, en nombre de Juan Fernández. Gracias, Vilma. La verdad que trabajamos con todo para poder conseguirle el plasma. Le hicimos dos transfusiones pero desgraciadamente el sistema inmunológico de él ya no pudo responder. Y bueno, te mando un beso grande, Vilma. Gracias, Leo. Bueno, esa es la idea cuando tratamos de trabajar para la comunidad y para ser útiles para la comunidad porque es nuestro deber y es nuestra satisfacción ser útiles a la gente que lo necesita, ¿verdad? Bueno, Doc, le agradecemos muchísimo el contacto con nuestro programa Pateando Barrios. Nos ayudó a patear un poco Moreno. Muchas gracias por haberse contactado con nosotros y bueno, el agradecimiento enorme por la tarea que están llevando adelante los médicos en la primera línea. Vilma acompañando desde lo psicológico a muchos compañeros y realmente es lo que hay que hacer y donde hay que estar, ¿no? Muchísimas gracias. Un beso grande a Vilma y muchas gracias por el llamado y un abrazo a todos los participantes del equipo del programa. Y gracias por el llamado. Gracias. 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 Gracias.